Y ahora me encuentro en el Cañaveral, muy feliz, contentísima de haberme encontrado aquí en esta hermosísima playa que le llaman El Cristal. Igual me encanta mucho, les voy a dar a conocer un poquito más para que ustedes sientan esta sensación única que yo estoy sintiendo, que de felicidad, de paz, como saben decir por ahí, no hay nada que no cure la playa, un buen sol y un poquito, ¿no? Vamos por acá. Bien, estas son una de las reliquias que tienen por aquí, es súper importante saber que aquí se aprecia muchísimo todas las cositas que son de la playa, ¿no? Eso es muy importante, que den siempre a resaltar estas cosas magníficas, bellas y también que saquen lo mejor de nosotros, ¿no? Que saca siempre nuestra alegría, nuestra paz, nuestro confort. Entonces, vamos por acá, miren, acá me han motivado también con esta tablita de surf, a ver si es que me meto después a la playa. O sea, este hostal es maravilloso, ¿no? También si es que ustedes pueden y quieren quedarse, puede ser una sensación maravillosa, yo no sé aún, ¿no? Vamos por acá. Y también pueden, como siempre, acá está la hamaca o pueden hacerlo vista al mar o también vista a las palmeras, ¿no? Como ustedes puedan o se sientan a gusto. Miren, por acá está la temática, por eso es que le llaman acá el cañaveral, porque es la temática justamente de las palmeras, ¿no? Aquí hay muchísimas. Listo. Y también, si es que ustedes no quieren acostarse aquí o solo quieren estar sentados, también acá están los sillones que pueden observar. Miren, yo voy a escoger este de aquí. Listo. Entonces, también otra opción que pueden adquirir aquí es la opción de camping, que vamos a ver acá las carpas. Hay varios caminos y sensaciones especiales aquí. Y por supuesto que aquí están las palmeras, como les dije, me encanta muchísimo esto, porque tengo la sensación de que voy a poder algún día coger un coco. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la conejita va a poder trepar y cogerse el coco o qué creen ustedes, no? ¿O voy a tener que subirme al balcón y hacerlo? No lo sé, no lo sé realmente. Miren por acá también, como va a ser una hermosísima vista. Es que ustedes pueden hacerlo desde la carpa, también hay opciones de gastronomía, que nunca se deja de lado, por supuesto, aquí, donde queda ubicado también. Que me lo van a preguntar, entonces, aprovechando, les digo, ¿no? Queda en Pedernales, vía Acoji Mills. Ustedes pueden encontrarlo y pueden preguntar por lo que sale el cañabral y lo van a encontrar fácil. Y ya después de sentir este aire súper fresco de las palmeras, de que viene y todo, todo sondea muy bien el aire de aquí, de la playa, vamos a aprovechar y de paso a ver qué tal está aquí la playa El Cristal, ¿no? ¿Qué tal está el agua? El agua ya se sabe que es alada, pero vamos a ver cómo me trata el hola en esta ocasión a mí. ¡Vamos! Y nos vamos a la playa, ahora sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Nos vamos a la playa! Miren, un cangrejo, un cangrejo de la arena, del mar, ¿cómo saben decir? ¡Miren! Por allá, bueno, se perdió. Ahora sí, voy a proceder a meterme yo, pero sin antes dejarles con el fondo hermosísimo que me encanta a mí, de las palmeras, me fascinó para de este lado y de este lado y que ustedes puedan ver, ¿ya? ¡Fascinante! ¡Fascinante! Ahora sí vamos a meternos a la playa a ver cómo me va. Ustedes se pueden llamar la sirenita. Esta vez la conejita se volvió sirene y de todo un poco. ¿Ustedes han visto a un conejito nadando en el mar? Seguro que no, pero esta vez la conejita les va a demostrar que las conejitas también podemos meternos, ¿no? Y ahora les voy en esta playa que está súper tranquila, maravillosa, llena de conchitas. Si ustedes quieren ver buenas conchas, este es el lugar, esta es la playa, la playa del cristal, que tiene buenas conchitas y buenos recuerdos que ustedes pueden apreciar aquí. ¡Vamos! La conejita saltando y saltando, sí se pudo meter a las olas y pudo contra las olas del mar. Les dejo con este fondo hermosísimo.